Hola, vamos a continuar ahora con la lección 2 que se titula la persona mediadora dentro del módulo proceso de mediación. En primer lugar, ¿quién puede ser mediador? Realmente pudiera ser mediador en un centro educativo cualquier persona de la comunidad educativa, es decir, pueden ser los docentes, pueden ser los estudiantes, pueden ser familias, puede ser personal de administración y servicios o incluso los educadores de comedor, cualquier persona que tenga un contacto con el centro educativo. No obstante, es cierto que se necesita una condición, la primera de ellas es la formación. Esta formación se puede recibir de una forma más intensiva o de forma más extensiva en el tiempo. Intensiva me refiero a, por ejemplo, en algunos centros realizan varios fines de semana campamentos o cursos en los cuales se les da formación a todas las personas que lo deseen en mediación. Y extensiva me refiero, por ejemplo, pues unas tardes que tienen específicamente para formación los docentes dedicarlas a mediación, puede ser los miércoles por la tarde, los viernes y se dedican a ello. Además de recibir formación, tiene que haber un compromiso, tienen que comprometerse a la gestión constructiva de los conflictos. Una vez ya se ha decidido quiénes son los mediadores en cada centro educativo y se refleja en el proyecto de mediación del centro o en el plan de convivencia, qué deben de hacer estos mediadores cuando actúan en un proceso de mediación. En primer lugar, acoger a las personas en conflicto. Como decíamos en la otra lección, la primera fase es acoger a las personas. Tienen que mostrarles que allí hay un clima de confianza y que van a intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Después de acogerles es fundamental la escucha activa. Escuchar activamente no quiere decir simplemente oír, sino que quiere decir percibir con atención lo que nos están diciendo los interlocutores e incluso mostrarles interés, tanto verbal como no verbal y transmitirle los que nosotros hemos entendido de esos mensajes. Además, deben centrarse en el proceso de transformar ese conflicto. Como ya veíamos, el conflicto en sí no es ni positivo ni negativo, pero nosotros vamos a buscar que ese conflicto se transforme en un elemento positivo, en una oportunidad para poder aprender. Ahí es fundamental el papel de los mediadores. Además, deben de promover la comprensión mutua. En mediación no se intenta que las dos personas llegan a compartir una opinión, sino que lo que tenemos que lograr es que se comprendan, que se acaban porque han vivido la situación de esa forma, porque actuaron así. Por lo tanto, es fundamental este papel también de la comprensión. Y a veces lo más complicado sería lo cuarto, los nos. No juzgan, no sancionan, no aconsejan, no dan soluciones. Las personas mediadoras no tratan de dar una solución ni de dar un consejo, a lo cual estamos muy acostumbradas las personas adultas a hacer con nuestros estudiantes, sino que lo que van a hacer es tratar de que ellos mismos encuentren solución a sus propios problemas, a través de preguntas, a través de mostrando interés, a través de la escucha activa, como decíamos anteriormente. Y hasta aquí la lección. Muchas gracias por su atención.